Se le exhorta a la población en general a darles mucho cariño y sobre todo respeto. Hay que quererlos, amarlos, hasta el último día que estén aquí en la tierra. Y sobre todo, ¿sabes qué? Si tú lo ves mal a un abuelito, lo ves muchas veces deprimido porque se deprimen, porque los dejan de lado, no hay que hacer eso. El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez es un día de reflexión donde se busca que se eliminen todas las formas de negligencia, abuso y violencia de las personas mayores. Asimismo, la creación de servicios de apoyo para abarcar dichos maltratos. Efectivamente, el día de hoy se celebra el Día de No la Violencia contra el Adulto Mayor. En ese sentido, la Sociedad de Beneficencia de ICA, justamente con el decano del Colegio de Médicos, con el Hospital Regional de ICA, con el Hospital Socorro también de la misma forma, hemos creado conveniente hacer una campaña médica en favor de los 30 abuelitos, los 30 adultos mayores que tenemos aquí en el Carpan, entre hombres y mujeres. Tal es así que tenemos ahorita todas las áreas, cardiología, odontología, fisioterapia, psicología, medicina general, que están revisándolos de forma gratuita a todos los abuelitos. De la misma forma también se le está aplicando su vacuna contra la influenza a todo el personal y a los 30 abuelitos que tenemos aquí en el Asilo de Ancianos San Juan de Dios. Díganos, Presidente, ¿es difícil poder atender a los abuelitos mayores? Cuando lo haces con cariño, con amor, yo creo que no. Hay que recordar también de que estas personas que están atrás de nosotros, estos abuelitos, también han brindado amor y cariño en algún momento a sus seres más queridos. Entonces, de repente, nosotros el día de hoy estamos en toda la obligación de retribuir ese amor, esa paz, esa tranquilidad que ellos en algún momento dieron. Entonces, hoy en día, el día de hoy, y siempre aquí en el Asilo de Ancianos, se les trata con mucho amor y mucho cariño a los abuelitos, tanto desde el personal administrativo hasta la plana alta jerárquica de la Sociedad de Beneficencia de Inca. El presidente de la Sociedad de la Beneficencia de Inca manifestó que la población debe tomar conciencia de que en algún momento ellos también serán adultos mayores y no les gustará llegar a cierta edad para recibir malos tratos, porque los abuelitos son seres humanos que necesitan mucho amor y respeto. Hay que recordar de que el tiempo pasa y cuando menos piensas, tú también estás en la misma situación ya de tu abuelito de repente, ¿no? Entonces, a ti no te gustaría de que llegado a cierta edad te maltraten, te traten mal. Entonces, hay que brindarles cariño, hay que brindarles amor y hay que tratar mucho mejor a una persona anciana porque ya se ponen como un niño y ese niño merece respeto, cariño y mucho amor. Y eso es lo que se tiene que aplicar a todos los abuelitos que tenemos en casa, que tenemos en el asilo, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, los que no tienen vivo todavía. Entonces, en ese sentido, se le exhorta a la población en general a darles mucho cariño y sobre todo respeto. En estos tiempos difíciles en que las temperaturas han disminuido y aún se pueden observar abuelitos viviendo en calidad de indigencia, indicó que ante el llamado de los ciudadanos que notifican sobre casos de abandono, acuden a verificar las condiciones en las que se encuentran aquellos adultos mayores para poder brindarles la ayuda respectiva. Ya muchos de ellos se les ha dado albergue en el asilo San Juan de Dios. Mira, nosotros como ciudad de beneficencia en este asilo de ancianos tenemos capacidad para 33 albergados. Actualmente contamos con 30 albergados. Nosotros cuando nos han llamado, nos han solicitado de que las personas han estado expuestas en la calle, durmiendo entre cartones, hemos ido personalmente a traerlos. Lógicamente que por el tema de la pandemia tienen que pasar un camisaje en el hospital correspondiente, lo llevamos al socorro, lo llevamos al regional, para ver su estado de salud. Y sobre todo, informar al Ministerio Público de que estamos recogiendo a un abuelo de la calle, porque no voy a hacer que mañana más tarde venga el hijo, venga el nieto, vengan los hermanos a querer denunciar a la sociedad de beneficencia por haberlo traído albergada acá. Muchas veces dicen contra su voluntad. Aquí no se trae a nadie contra la voluntad de nadie. Acá se trae por amor propio y por cariño a la población. Gracias a Dios no hemos tenido esa mala suerte de encontrarnos con personas así. Al contrario, la gente ha estado muy agradecida con nosotros por haberlo traído aquí al asilo de ancianos y los mantenemos con salud, los mantenemos con su alimentación diaria, con su vestimenta, con sus medicamentos, con buenas camas, buenos colchones, buen servicio higiénico, les damos amor, cariño, les damos de verdad todo lo que se pueda otorgar a unas personas de avanzada edad, se le otorga ese cariño aquí en el asilo de ancianos San Juan de Dios, que por cierto es totalmente gratuito. La sociedad de beneficencia es la que cumple el rol de pagar todos los servicios, de mantener a los abuelitos en buena salud, en buen estado, y lo hacemos de verdad con mucho humor y con mucho respeto a ellos.